Una de las iniciativas más importantes que tiene nuestro departamento y nuestra región es el Festival Internacional de Teatro. Es un hito para una región como el Departamento de Caldas y una ciudad como Manizales, el tener la oportunidad de celebrar un festival tan importante de las características como lo ha venido siendo históricamente nuestro Festival Internacional de Teatro. Y como consecuencia de ello entonces, la industria licorera de Caldas siempre ha querido vincularse a este evento y con este festival como un aporte y un apoyo fundamental a la promoción de las actividades culturales de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Por eso siempre queremos estar presentes, dando ese gran apoyo e invitando a toda nuestra comunidad a rodear y a participar activamente de este gran Festival Internacional de Teatro que celebramos en nuestra ciudad de Manizales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!